¿Qué tal mi gente? Su compito Adrián Méndez Yo de la perla viejo De los temas inéditos Un saludo a mi compa Plus A mi compa Queque, el Guito, el Junior Y a los primos de Alabama viejo Con mucho gusto, ¿suena? Así, ¡ámonos! Antes de dictar mi nombre Me les quiero presentar Cargo sangre guerrerense Por centro tierra natal Vengo de un barrio pobre Pero me supe navegar Con sudor de mi frente Y logré progresar Un saludo a mis carnales El queque no sabe rancar El Guito y también el Junior Siempre a la orden están No me gustan los problemas Con mi gente me gusta pistear Pero si hay pedo Pues hay que atorar Lo que tengo me gané Por eso hay que celebrar Un saludo a los primos El chivo y el short Y al millón están ¡Vámonos! Y a la mi compa Plus Y arriba, guerrero viejo ¡Vámonos! Soy amigo del amigo Soy amigo del amigo ¡Vámonos! No me olvido de donde vengo Con mi tortilla, agua y sal Le agradezco a mi familia Por siempre brindarme en su mano Mi esposa y mis hijos Y a mi hermano, mi esposa y mis hijos Cuanto yo los amo Para pasar un buen rato Los grupos hay que jalar Que se escuchen las guitarras Los de la perla de tocar ¡Vámonos! 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 Y recuerdos no ha de faltar Y para el béisbol día sol me verá Lo que tengo me gané Por eso hay que celebrar A la orden soy vertín Arriba, guerrero El plus me ande a poder